La mirilla de Abdón Uvidia La puerta era alta y oscura, la madera tosca, los paneles rectangulares, el color envejecido artificialmente, y en el centro, la mirilla, un diminuto tubo cromado con un lente al fondo, un diminuto gran angular que abarcaba parte de la escalera y las dos puertas de los departamentos vecinos. Esa puerta se abría a la sala. Yo estaba aún acostado. La luz de la mañana se colaba por entre las cortinas e iba a proyectarse contra el clóset entreabierto. Allí se perdía. Todavía ganado por el sueño, creí oír algo por el lado de la escalera. ¿Fue un gruñido? No lo creo. No fue exactamente un gruñido. Me levanté. Salí. Me deslicé por el estrecho pasillo. Llegué a la sala. Un olor a tierra húmeda, a cosa guardada, parecía meterse por debajo de la puerta. El corazón se me agitó como enloquecido. Nuevamente, creí escuchar el gruñido extraño o lo que fuera aquello. Aspiré profundamente y contuve la respiración. Yo tenía un método para controlar mis taquicardias. Aspiraba una enorme bocanada de aire y contenía la respiración de manera que, en el tórax expandido, el corazón tuviera más sitio para calmarse. Como pasar a una fiera de una jaula estrecha a una mayor. Cautelosamente, me llegué a la puerta y vi por la mirilla. Quise gritar al tiempo que me apartaba de la mirilla. Y ni un solo sonido salió de mí. Solamente fue el gesto, el ademán del horror. Eso, aquello que estaba del otro lado de la puerta, intentaba entrar. Resistiría la puerta. Volví sobre mis pasos. Busqué a Eva. Y no estaba. Corrí hacia una de las ventanas. Intenté abrirla. Y no pude. Quise gritar. No tenía voz. Comprendí, entonces, que era un sueño. Pero el comprender nunca cambia las cosas. Uno está dentro del sueño. Y el sueño es su realidad. Recurrí a las argucias de siempre. Hacer lo que se hace en esos casos. Huir. Quiero decir, despertarse. Me mordí furiosamente los labios. Inqué las uñas en mi carne. No sangré. No sentí dolor. Entretanto, eso. Quería abrir la puerta. Y ahora la sacudía con furia. Busqué a Eva. No estaba. La llamé a gritos. Y no tenía voz. Comprendí mi desamparo. Lentamente me dejé caer. Tenía la pared del pasillo a mis espaldas. El pasillo estaba en sombras. Estaba solo. No sé si lloré. Es probable que lo haya hecho. Una de esas nítidas iluminaciones que nos dejan las derrotas me habrá dicho que era como haber retornado a la infancia. Que uno está en un sueño tan indefenso como en la infancia. Que estar dentro de un sueño es estar en la infancia. En el reino de lo vago, de lo blando, lo incomprensible, del horror a veces. Intenté despertarme nuevamente. No lo conseguí. Debí recordar al niño que fui en una lejana tarde cuando me descubrí solo en casa. Debí sentir el mismo pavor. Penosamente, como en aquella vez, me arrastré hacia un rincón mientras la puerta crujía. Y ese olor pungente parecía crecer. ¿Cómo era eso? ¿Qué era eso? ¡Eso! ¡Eso que vi a través de la mirilla! A ciencia cierta, no lo sé. No podría describirlo. Pero recuerdo que no era como nosotros. Un atroz presentimiento me sacudió. ¡Y Eva! ¿Qué había pasado con ella? Tal vez fue a la tienda, me dije. Corrí hacia la ventana. En efecto, dos pisos más abajo, ella venía con las compras para el desayuno. El mismo rostro tranquilo, calmo de siempre. Los mismos pasos menudos de siempre. Quise abrir la ventana. No pude hacerlo. Quise romper el vidrio. No lo conseguí. Quise gritarle, advertirle, y no tenía voz. Dos pisos más abajo, ella venía. Entonces, recuerdo, y no tiene objeto mentir, que me encontré forcejeando locamente en la blandura de la pesadilla para abrir la puerta a eso que quería entrar. Lo digo bien, ahora para abrir la puerta, forcejeando una y otra vez, una y otra vez, en tanto que todo empezaba a dar vueltas, lentas vueltas en torno a mí. Y la puerta se iba diluyendo. Y la sala se iba diluyendo. Y la luz se iba diluyendo en otra luz. Y los objetos, los perfiles del dormitorio, empezaban a emerger en la penumbra. El cuadro allí, el televisor allá, el borde de la puerta del closet allá, la mancha difusa de la ventana allá, y a mi lado la respiración pausada, tranquila de Eva que dormía en un sueño profundo y manso. No quise despertarla. Déjala dormir. Déjala dormir, me dije, mientras trataba de permanecer con los ojos bien abiertos en la penumbra. Y no era por el temor de volver al sitio donde un instante atrás había podido salir. No era por eso. Todo lo contrario. Quería estar despierto para pensar en lo mismo, para recapitular la pesadilla, para desentreñar esperanzado su sentido oculto. Decididamente, algo había cambiado en lo profundo, en lo íntimo mío. Yo que una vez muy niño aún temí. Yo que una vez, hombre, ya tuve miedo y huí. Yo que una vez, por salvar mi vida, la perdí para siempre entre el remordimiento y la pesadumbre. Había cumplido ya mi condena. Había acabado de pagar mi deuda. Empezaba en lo profundo a ser otro, al fin. Una cosa era cierta. En la pesadilla, en el vórtice más vertiginoso del horror, pude enfrentar mi miedo, mi gran miedo de esa vez. Había cambiado al fin. Era otro al fin. Sí, me dije, en verdad soy otro. Tal vez los años, tal vez el amor. Debía ser así. Tenía que ser así. A mi lado, Eva dormía tranquila, dulcemente. En sus sueños, nada ni nadie la amenazaba desde adentro.